Hola a todos aquellos que participan presencial o virtualmente del décimo congreso de colonia regional del club de la libertad. Es un gusto para mí acompañarlos y contarles un poquitito la visión que se tiene en Brasil de Brasil de Argentina y de la región y qué cosas hizo Brasil a lo largo de los últimos gobiernos que permite que hoy sus indicadores económicos con excepción de uno que ahora vamos a comentar estén bastante bien al margen de las ideologías. Lo primero que me gustaría es contarle que Brasil a partir del gobierno del presidente Lula intentó por todos los medios de cohibir la libertad de expresión. Y eso con un poco de ayuda de lo que aquí se denomina el Supremo Tribunal Federal. Es la Corte Suprema, once miembros, dos plenarios de cinco y cinco o un plenario general de once ministros. Y en ese momento se hablaba, algunos de los ministros inclusive de la Corte, que el tema de la libertad de expresión es un poco complicada porque pueden haber fake news y porque algunas libertades pueden ser restringidas y las libertades restringidas tenían que ver con un fallo inclusive en la época de las elecciones presidenciales del año pasado que afirmaba que aún verdades expuestas podían sugerir conclusiones fantasiosas. O sea, si yo cuento la verdad, y esto le pasó a un medio de comunicación que se llama Brasil Paralelo, bueno, puede alguien interpretar un resultado diferente. Es imposible, pero eso ocurre. Hay en este momento en Brasil periodistas que han sido procesados, que tienen sus pasaportes retenidos, que tienen sus cuentas bancarias bloqueadas, simplemente por hacer mención a la duda si el sistema electoral del año pasado era transparente. El tema de la restricción de las redes sociales es un proyecto político impulsado por el ministro Flavio Dino de Justicia de aquí de Brasil, una persona muy vinculada al presidente Lula, y que de alguna forma cuando estas restricciones a las libertades empiezan a colocar, el estallido más grande fue el día 8 de enero, donde acusados de terroristas y golpistas, personas que en algunos casos fueron a hacer vandalismo, y esto debe ser obviamente penalizado y procesado y todo, pero fueron la gran mayoría acusados de la tentativa de golpe de estado, formación de actividad criminal y atentado contra el estado de derecho. Bueno, esta gente que en algunos casos fue pacíficamente a manifestar, si se vio en el medio de una de una serie de vandalismos, y algunos no participaron, han tenido sentencia a 18 años de prisión, 17 años, 16 años, 15 años de prisión, y nadie está discutiendo las cuestiones del vandalismo, pero sí en la tentativa del golpe de estado. El primer golpe de estado fue en 503 antes de Cristo, y desde allí a la fecha, más de 2000 entre intentos y conclusiones de golpe de estado, tenían dos características. La primera era ostentación de armas. Nadie sale del poder que detente el monopolio de la seguridad si otro alguien no tiene armas suficientes como para contrarrestar las armas del monopolio de seguridad del estado. Y la otra característica eran personas masculinas y jóvenes. Esas son las dos características que se han mantenido a lo largo de muchísimos años, miles de años. En este caso en particular, de la tentativa del golpe de estado del 8 de enero, así lo dice el proceso, yo no afirmo de ninguna manera que haya sido un intentado de golpe de estado. Bueno, mucha gente participó, estaban concentrados en algunos cuarteles del ejército, pidiendo que el ejército se manifestara en relación al resultado electoral, y muchas de estas personas eran familias, eran señoras, había abuelas que fueron con sus nietos, había vendedor de golosinas, había gente que había ido con silla de playa. Y la verdad, no sé, la reposera, no se observa en ningún caso de tentativa de golpe de estado estas características de personas y estas características de gente. O sea, vamos a hacer un golpe de estado y voy a vender pochoclo. No se aplicaron. Bueno, lo cierto es que todas las personas que están siendo procesadas están teniendo sentencias elevadísimas. Y solo para hacer una comparación. Hubo una señora que mató a su marido, lo descuartizó, lo metió en una valija y lo tiró en un descampado. Esa persona recibió 16 años de prisión y salió en menos de 10. Entonces, fíjense cómo la comparación de quien cometió un delito matando a alguien, rompiéndolo en pedacitos, poniendo una valija y abandonándolo en un campo contra alguien que fue a vender pochoclo con una silla reposera, con la familia, y lo acusan de golpe de estado. Por tener en su celular en algún momento alguna foto de dentro del Palacio de Gobierno o del Tribunal Superior Federal, que es la Corte Suprema, o del Congreso. En el año 2017 hubo un caso muy parecido, solo que quien manifestaba era la izquierda y fueron a pedir que Temer dejara el gobierno. Exactamente igual, sin armas, rompiendo todo, vandalismo igual. Bueno, en aquel momento, a la luz de este gobierno, esa gente en 2017 fue acusada de una manifestación política que tuvo algunos quebraquebras del patrimonio público. El ejemplo fue igual, pedían la destitución de Temer y estos pedían la destitución de Lula. No tenían armas, no tenían armas. Rompieron las cosas, rompieron las cosas. En aquel momento fue una manifestación política, en este momento, golpistas, 18 años de prisión. Entonces, ¿eso qué busca? Que se evite que la gente se manifieste, porque si cualquier uno se manifiesta en la calle, puede ser acusado de una tentativa de golpe de estado. Y cuando vos sacas a la gente de la calle, porque tiene miedo, cuando se cohibe la libertad de expresión, la república empieza a padecer un problema. En Brasil en este momento se está discutiendo si el modelo a seguir es el modelo de 1748 de Montesquieu, la división de los tres poderes, el espíritu de las leyes, o la teoría de la dominación, finales de los 1800, en que Max Weber expone que los que detentan el poder tratan de dominar al electorado para que ese electorado dependa de los que intentan el poder y continúen votándolo. Cualquier cosa parecida a lo que está ocurriendo en la región no es casualidad. Entonces, cuando uno evalúa la situación de Brasil, entendemos que desde el punto de vista de las libertades no está fácil. Yo trabajo en un medio de comunicación que se llama Job in Pan. No tenemos ninguna restricción de decir lo que queremos decir. Solo nos piden que seamos respetuosos. O sea, si uno putea y a lo mejor se gana un proceso. Hay uno de los periodistas más conocidos de Brasil, se llama Tiago Pavinato. Lo están infernizando con procesos. El gobierno lo llena de procesos penales, civiles, comerciales, de todo, y lo están cansando. El muchacho está con depresión en función de todo esto. Entonces, esa es la metodología que yo denomino el populismo de izquierda. Y que de la misma manera que en toda América Latina basa su estructura en la palabra PBI, pero no dice producto bruto interno. Dice pobres, burros e inflacionados. Y cuando me refiero a burro, me refiero a ignorante, a alguien que ignora sobre determinados temas. No es peyorativo. Cuando en el año 2002 empezó en Argentina la crisis posterior al 2001, en aquel momento había dos millones de personas que tenían alguna dependencia del Estado, subsidio, plan social, lo que fuere. Dos millones y medio de personas trabajando para el Estado en las tres esferas y en los tres poderes. Y 5.8 millones de personas que tenían un sueldo público-privado y aportaban al Estado para, por ejemplo, jubilaciones futuras. Pasaron 20 años, un poquito más, 21 años. Hoy la realidad argentina muestra que hay 4 millones y medio de personas que trabajan para el Estado en las tres esferas y en los tres poderes. O sea, me refiero a federal, provincial y municipal, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial también. Y hay 25 millones de personas que tienen alguna dependencia del Estado, sea por subsidio, plan social o algún vínculo de ayuda estatal. O sea, se multiplicó por 12 en 20 años. Pero la cantidad de aportantes al sistema, reciben sueldo del sistema público-privado, siguen siendo 5.8 millones. Y en el 2002, hoy, 20 años después, para mí tengo muy clara que la estrategia del kirchnerismo en la época se basaba en este principio. Pobres, burros e inflacionados. ¿Y por qué eso? Porque si la gente se mantiene pobre, se aplica la teoría Stalin y la gallina, donde Stalin va mostrándole a sus asesores cómo funcionaba el socialismo. Entonces le agarra una gallina, le empieza a sacar las plumas, la gallina muere de dolor, pero aguanta y cuando termina de sacarle todas las plumas, después de haberle causado mucho daño a la gallina, agarra un poco de maíz y le pone en la mano a la gallina para que la gallina picotee. Y la gallina picotee y Stalin empieza a pasear por el cuarto y la gallina lo sigue atrás. Entonces Stalin le dice a sus asesores. ¿Entienden cómo funciona el socialismo? No importa el dolor que le causemos al pueblo. Si hacemos que él sea dependiente del Estado, nos seguirá votando y nos seguirá apoyando. Y esa es exactamente la estrategia que el kirchnerismo armó en el 2002. Y ahí había que hacer la otra, que tuvieran ignorancia. La mayoría de la gente que por favor pudiera no estudiar para de esa manera convencerlo más fácil. ¿Y cuál era la estrategia? Desarrollar un crecimiento demográfico para las clases más bajas, que son electores exactamente igual que las clases media o altas. Entonces en la clase media tenemos en promedio dos hijos a partir de los 24 años. ¿Y por qué dos? Porque es la cantidad de hijos que podemos educar, que podemos dar la alimentación buena, proteína pura, de los cero a los cuatro años para que tengan un desarrollo cognitivo importante y puedan captar el conocimiento que los hará no depender del Estado después. En el caso de la clase baja, el gobierno en aquel momento empieza a instrumentar ayudas sociales, independiente de la clase de hijos y la cantidad de hijos que tuvieran. Entonces en la clase baja, a partir de los 16 años, sin ningún tipo de educación sexual, empieza a tener hijos. ¿Y cuánto? Cuatro. En promedio cuatro. Que ese hijo a los 16 años va a volver a tener hijos. Quiere decir que por cada dos generaciones de clase media con cuatro hijos, tenemos tres generaciones de clase baja con doce hijos. Hijos que dependen del Estado, hijos que no tienen una alimentación proteínica importante, con lo cual no van a desarrollar el cerebro y no van a poder tener una absorción cognitiva que les permita no depender del Estado. Y al estar acostumbrados a no trabajar y que el Estado te pague, ¿cuál es la motivación de estudiar? Ninguna. Entonces, pobres y burros. Ahí ya conseguimos. El resto era la inflación, porque con la inflación el poder adquisitivo se destruye. Es el impuesto más perverso a las clases bajas. Pero es la forma más fácil de eliminar las malas gestiones del poder ejecutivo, porque de la forma que hoy está la inflación tan elevada, posibilita que todo se ajuste. Toda la incompetencia del Estado se ajuste en función de la inflación. Tenemos aumentos de sueldos. Son aumentos de sueldos cada seis meses o cada año, pero la inflación es todos los meses. Y si vos le sacás diez o doce o quince por ciento del poder adquisitivo por mes a la persona, lo destruís. Entonces la fórmula estaba perfectamente delineada. Pobres, burros e inflacionados. Y tenía doce personas que iban a votar ese modelo contra cuatro que no iban a votar el modelo. No hay cómo ganar. No hay cómo ganar. Entonces ese proyecto se expande a toda América Latina y empieza a haber coincidencias. Por ejemplo, Argentina nunca se preocupó por el déficit fiscal. En los últimos ciento veintitrés años, incluyo este año dos mil veintitrés, desde mil novecientos aquí, solamente diez años Argentina tuvo superávit fiscal. Esto quiere decir que durante ocho por ciento de la vida de ciento veintitrés años, ocho por ciento, el Estado gastó menos de lo que recaudó. Y el otro noventa y dos por ciento gastó más de lo que recaudó. Por eso tuvimos ocho, ocho moratorias. Dimos un pito catalán ocho veces. Tuvimos veintitrés acuerdos con el FMI y tuvimos la barbaridad de tener cinco presidentes en una semana. Y ese problema del déficit fiscal se expande para otros países, inclusive Brasil, que reforma un concepto de límite de techo de gastos que había sido instrumentado por el presidente Temer en el año dos mil dieciséis, que determinaba que el gasto público sólo podía ser corregido por la inflación del año anterior. Entonces, si el Estado había gastado cien, la inflación fue de diez por ciento, este año podría gastar ciento diez, y no podía gastar más. No tenía que ver con la recaudación, con el aumento del producto bruto interno, o con la tasa de cambio, o con lo que fuera. Es solamente gastos anteriores más la inflación del año pasado. El gobierno de Lula reformula eso y coloca el denominado arcaboso fiscal. Ese arcaboso fiscal es una estructura fiscal, fiscal. Y en la estructura fiscal determina que el gasto público tenía que estar amparado en la recaudación. Con lo cual, no le interesaba bajar el gasto. Lo único que tenía que hacer es aumentar la recaudación. Pero si la recaudación no aumentara, automáticamente le permitía aumentar el 0,6 por ciento del gasto público del año anterior, aunque la recaudación no lo hiciera. El año pasado, Bolsonaro entrega con su penal fiscal. En este año, el déficit fiscal debe llegar a más o menos 1,1 por ciento del producto bruto interno. La estructura fiscal proyectada por este gobierno y defendida por el ministro Fernando Haddad, establecía que el año que viene tenía que estar equilibrado. Para tener 0,5 de superávit fiscal en el 2025 y 1 por ciento en el último año de gobierno de 2026. Sin embargo, hace pocos días atrás, el presidente Lula dijo, déficit fiscal no es grave. Entonces, pueden gastar. Y le exigió a sus ministros a que sean ministros gastadores. No es chiste. Ministros gastadores. Cuando el mercado financiero y el productivo interpretó que el presidente no estaba preocupado por el equilibrio fiscal, todas las cuentas se desequilibraron. Las tasas de interés y futuras aumentaron. La expectativa se frustró. La incertidumbre aumentó. El tipo de cambio también. Y la bolsa cayó. Obvio. El ministro Fernando Haddad ahora se mantuvo de pie junto. Dijo, no, tenemos que ir en función de la búsqueda del equilibrio fiscal, pero el que manda es el presidente, no el ministro. Con lo cual, la duda que tenemos todos es cuál va a ser la palabra final. Si va a prevalecer la del ministro Haddad que quiere equilibrio fiscal o si la del presidente Lula que un poco de déficit no le hace mal a nadie. Bueno, lo cierto es que los indicadores que mencionaba de Brasil son buenos, pero ahí no son buenos por el Estado desde el punto de vista del poder ejecutivo y sí por la autonomía que tiene el presidente del Banco Central. El Banco Central Autónomo, una ley reformulada estructuralmente por el gobierno del presidente Bolsonaro y que le brinda al Banco Central la autonomía de terminar la política monetaria y fiscal. y ese es el secreto. Esa básicamente es el secreto porque determina la tasa de interés que se llama CELIC, tasa de referencia, y esa tasa de interés no está determinada, ni avalada, ni sugerida, ni proyectada, ni mandada por el presidente de la República. El presidente Lula criticó muchísimo la independencia del Banco Central, pero es una ley del Congreso, no se va a modificar y sigue. Y ahí tenemos la otra cuestión, que lo que le da el amparo a esta estructura económica de Brasil que le está permitiendo tener inflación del 4.75% al año, reservas internacionales a este momento de 399 mil millones de dólares, una perspectiva de crecimiento del PIB próximo del 3%, una tasa de desempleo de 7.7%, un superávit comercial de 80 mil millones de dólares enero-octubre, y ahí sí, por la incertidumbre que les mencionaba, una caída de la inversión directa del exterior, que es oferta de dólares, que tiene que ver con esta cuestión de la despreocupación por las cuentas públicas, y que bajó de 90 mil millones de dólares a unos 70 mil este año, debe terminar entre 60 y 70 mil. Pero si tomamos 80 mil y un poquito más que va a terminar el superávit comercial, más los 60 mil, suponiendo que ese sea el número final de la inversión directa del exterior, tenemos el tercer apoyo de la economía brasilera, que es el aumento de la oferta del dólar que genera que no se dispare la cotización. En el año 2004, 31 de diciembre del 2004, un dólar en Brasil se pagaba 2 reales con 65 centavos, y en Argentina 2 pesos con 99 centavos. No necesito contarles a ustedes cuánto está la cotización del dólar en relación al peso, pero sí les puedo contar que la del real en función del dólar está 4,86 reales por dólar. Y esto no tiene que ver con la estabilidad económica, tiene que ver con la oferta de dólares, como cualquier ventransable, 140 mil millones por año, le vendo a quien quiera lo que quiera. Entonces Brasil no tiene problema de ningún tipo. Y ahí viene el apoyo de los tres pilares. Autonomía del Banco Central para que pueda trabajar metas por inflación con autonomía de la política monetaria. La otra cuestión tiene que ver con el superávit fiscal, fundamental el superávit fiscal para mostrar que hay equilibrio de las cuentas públicas por lo menos, y que el gobierno no precisa ni emitir ni aumentar deuda pública y mucho menos aumentar carga tributaria. Y el tercero, la libertad de cambios. En esos tres pilares se apoya la economía brasilera desde la época de Fernando Enrique Cardoso en 1999. Pasó Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma a la mitad del mandato, Temer, Bolsonaro, Bolsonaro y ahora Lula. Y como política de estados todos van por ese camino. Y eso explica por qué Brasil está en este momento como está. Bueno, quería hacerles una comparación apenas. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las libertades, mucho cuidado con el tema de las libertades y entender que los presidentes son inquilinos del poder por cuatro años, eventualmente por otros cuatro años más, ocho en el total. Pero los que escribimos la historia de la república somos los ciudadanos. Por eso los invito a continuar trabajando a partir de las secciones del Club de la Libertad por el país que deseamos para que un día podamos aprovechar el país que merecemos. Mi nombre es Gustavo Sigré y les cuento todo esto porque estoy convencido que en Argentina aún está presente. Gracias por ver el video.